Diana Pozo tiene los detalles y nos enlazamos con ella ahora mismo. Diana, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estás en la puerta de la comisaría. Cuéntanos exactamente qué fue lo que sucedió, dónde y cuántas fueron las víctimas. Te escuchamos adelante. Sí, Juliana, muy buenas noches. En efecto, la delincuencia realmente no respeta nada. Esta vez las víctimas fueron un doctor y sus pacientes porque delincuentes armados, dos de ellos ingresaron a un consultorio médico. Bueno, al menos 15 personas se encontraban dentro de este consultorio, entre cuatro visitadores médicos y pacientes. Bueno, los delincuentes armados se dieron a la fuga a bordo de este vehículo. La policía rápidamente cuando se produce robo, porque fueron cinco minutos prácticamente secuestradas estas personas a manos y a merced de estos malhechores que la policía logró detener a uno de ellos, o sea, precisamente al conductor de esta unidad que, como tú ves, tiene una aparente fachada de ser taxi. Incluso para nadie podría pasar desapercibido ni llamar la atención porque, mira, tiene las características que normalmente se recomienda para tomar un taxi, no estas características de seguridad que te dicen que, por ejemplo, el casquete de taxi ajustado hacia la unidad, incluso las placas que tienen que ser colocadas también al costado del vehículo. Bueno, esta unidad aparentemente no haría temer nada, pero fue el vehículo que se utilizó para este robo registrado en horas de la tarde en la calle Quetelec, en San Martín de Porres. Un lugar, por cierto, que según los vecinos, que por temor no quieren declarar ante cámaras, se señalan que hay muchas delincuencias, se han incrementado los robos al paso, y que esta vez los delincuentes se hicieron de las suyas en este consultorio. Diana. Es, además, Juliana, un consultorio realmente pequeño, chico nada más, donde se atienden generalmente a los pacientes del barrio, de algunas calles aledañas, y ahora mismo el detenido se encuentra dentro de la comisaría de Condevilla, al igual que los agraviados dando su manifestación. Ok, y a mí me gustaría, Diana, que puedas contarnos cómo es que ingresaron los delincuentes a este consultorio dental, si quizás antes ya alguien sospechoso había también ingresado para luego llamar a su cómplice. Hay un delincuente detenido, los otros están sueltos, llevaban armas, estaban encapuchados, hablaban por teléfono. ¿Las víctimas te han dado detalles de lo que sucedió? Las pocas víctimas con las que hemos podido conversar nos señalan que fueron cinco minutos de terror, los delincuentes ingresaron de frente al consultorio armados, no usaron capuchas, es más, uno de los vecinos que estaba regando en la puerta de su casa nos comenta que ellos vinieron caminando a ese consultorio, es decir, habían estacionado el vehículo una cuadra de distancia, por lo que no llamó tampoco la atención de ninguna persona, entonces ellos caminan algunos pasos, sacan las armas, y de frente entran al consultorio, que tiene una puerta además muy pequeña, incluso también el consultorio realmente es para aquellas personas que conocen que hay un consultorio ahí, porque pasa desapercibido, no tiene carteles grandes, no hay tampoco mucha iluminación en su fachada, como para que haga distinguir que en efecto se trata de un consultorio, entonces los delincuentes habrían tenido ya estudiado el lugar, y por cierto, sabían que a esa hora, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, había visitadores médicos, visitadores médicos que por cierto tienen también, aparte de sus pertenencias, pues tablets, celulares y otros equipos más. Ten por seguro que sabían exactamente, Diana, cuántas personas estaban adentro del consultorio y que iban a ser atendidas, por lo tanto de hecho llevaban dinero y en efectivo, ¿sabe si hay cámaras de seguridad por la zona o en el mismo consultorio? Porque esto podría ayudar a dar con los demás delincuentes, los que lograron huir. Bueno, no hay cámaras de seguridad ni del distrito, bueno, tampoco en el mismo consultorio en sí, porque es muy pequeño, incluso el doctor que atiende pidió la reserva de su identidad porque él está muy afectado, porque fueron golpeados además estos delincuentes, si bien no utilizaron con disparos las armas de fuego, sí las utilizaron para golpear en la cabeza por lo menos dos, tres personas de ahí, que ahora mismo están en el hospital atendiéndose porque tienen que coser y colocarse algunos puntos en la cabeza. Va a ser difícil, Diana, para la policía realizar las indagaciones, la persona detenida y delincuente obviamente va a tener que hablar y soltar todo lo que sabe para dar con sus cómplices, que tienen que ser también capturados y quizás muchos de ellos, como venimos viendo, Diana, en los últimos días, tienen incluso antecedentes, ya han estado presos en algunas cárceles, pero claro, como son las leyes en nuestro país o como ejecutan su trabajo algunos jueces, en cuestión de dos o tres años ya están otra vez en la calle realizando sus fechorías. Diana, muchísimas gracias.